La Navidad se acerca y por ello ya se encuentran a la venta artículos relacionados con el temporal en los más de 20 tianguis navideños de la ciudad. Esferas, series de luces y nacimientos son solo algunos de los productos que más se adquieren durante esta temporada. Meganoticias acudió al tianguis navideño del refugio. Los comerciantes aseguran que sus productos son completamente hechos en México y pese a la gran cantidad de mercancía traída desde China buscan el no verse afectados en las ventas. Verónica vende esferas que son fabricadas a mano en Puebla. Yo siempre digo que el mexicano porque bueno la verdad estamos ayudando a nuestros paisanos y estamos fomentando a que siga esta cultura, esta artesanía mexicana. La señora Celia también vende esferas pero son de origen chino, sin embargo señala que sus precios son económicos en especial para los arbolitos de Navidad pequeños. Tengo esfera que vale 25 pesos la docena para un arbolito que mide como 35 centímetros y tengo otra esfera que vale 30 la docena para un arbolito de 50 centímetros. Lo que es un hecho es que algunos comerciantes enfrentan el desafío de otorgar mejores precios ante lo que aparenta ser una supuesta competencia. A pesar de ello, muchos clientes siguen siendo fieles a los productos mexicanos. Fíjate que todavía la gente me sigue buscando este tipo de esfera, te voy a decir por qué, porque se acuerdan de los abuelitos, de los papás, de las típicas esferas que teníamos en las casas de los abuelitos, por ejemplo esta típica casita que es la de antaño o estos típicos angelitos. Entonces la verdad yo siento que en Brasil la siguen buscando mucho porque es la misma esfera mexicana de hace años. Pero pues igual nada que ver con lo que uno vende aquí, que son cosas que uno realmente fabrica y las hace a uno mismo. Entonces pues sí, espero que sí se componga un poquito más. A todo esto no pueden faltar los nacimientos. Los precios oscilan entre los $1,500 y $300 pesos. Los comerciantes de este producto aseguran que su mercancía es 100% creada por artesanos mexicanos. Es el caso de la señora Angelina, quien espera obtener buenas ventas en los próximos días sin necesidad de vender productos chinos. Son artesanales totalmente mexicanos. Pues espero sacar, bueno, teniendo mi inversión, pues ya le doy gracias a Dios. Y ya lo que venga de ganancia, pues bendito Dios, no sabría decirle yo cuánto, ¿verdad? Lo que es un hecho es que los compradores buscarán adquirir los precios más económicos al parecer sin importar que sean chinos o mexicanos. Israel Rangel, Meganoticias. Israel Rangel.